A lo león se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allí, se viene... Hola que tal, un gusto volver a saludarles en esta edición número 10 de El Salvador de Cerca, por supuesto otra vez de nuestro canal de YouTube. No se le olvide suscribirse y es que ahora les voy a contar, hemos llegado hasta Usulután específicamente, hasta la isla El Espíritu Santo, ya lo está viendo usted, mucha belleza natural en este sector donde hemos llegado por supuesto para celebrar 10 ediciones ya en nuestro canal de YouTube. Pero vamos a dejar un poquito de espacio mientras conocemos más de este lugar y vamos a viajar hasta el departamento de La Unión, precisamente para conocer un poco más del municipio de San Alejo. Veamos el siguiente reportaje. La ciudad de San Alejo, tierra de bellezas naturales y manifestaciones culturales autóctonas, plasmadas en la rica y variada artesanía, se encuentra a tan solo 7 kilómetros del departamento de La Unión. Esta ciudad anteriormente era reconocida como San Alejo el Pedregal, ya que en el pasado cuando los indios lencas predominaban estas tierras, ellos le bautizaron con el nombre de Pueblo de Piedras. En un tiempo los pobladores aprovecharon este recurso y elaboraban en gran cantidad piedras de moler, pero actualmente son pocas las personas las que se dedican a este arte. Hay personas que solo se dedican a venderlas y a elaborar otro tipo de oficio, como por ejemplo la hoja laterilla. Aquí en San Alejo se hace la piedra de moler, la única parte que se hace piedra que no es arenosa. Como en San Salvador, allá sacan una piedra, pero no es igual a esta, porque esta es, aquella es arenosa y estas no, son finas. Como el trabajo artesanal no fue lo suficiente para la economía de muchas familias, hay quienes que optan por la ganadería y la agricultura, y otros buscaron el sueño americano, de tal manera que la mayor parte de su economía es sostenible gracias a las remesas familiares. San Alejo cuenta con hermosos lugares de esparcimiento, entre ellos el Turicentro del Oasis. Su iglesia parroquial también es uno de sus patrimonios culturales, y celebran sus fiestas patronales en honor a San Alejo del 14 al 17 de julio. Querido papá, le envío esta carta para darle las gracias por todo lo que me ha enseñado. Gracias a ello, he podido superar en este país. Le cuento que ya saqué mi DUI, así como usted me lo pidió. Fueron largas filas, pero valió la pena. Y ya con ese documento, los abogados que te conté me ayudaron mucho y me hicieron los trámites de traspaso de tierras, y ellos se encargaron de todo rápido y sin problemas. Confío regresar algún día y trabajar en esos solares. Saludes pues a usted, mi mamá y los cipotes. Los quiero mucho, Pablo. Hola, les habla Antonio Mineros. Ya escucharon a Don Pablo. Logró solucionar el problema. Al fin pudo recibir las tierras que su padre le heredó sin necesidad de viajar hasta El Salvador. En Salvadorian Legal Service tenemos representación legal en los 14 departamentos del país. En las tres zonas, occidental, central y oriental. Estos son los números telefónicos que usted debe marcar de Salvadorian Legal Service. Continuamos conociendo un poco más de la isla del Espíritu Santo y justamente en sus frescas aguas debo comentarles que las personas, que alrededor de 900 personas habitan esta isla, su recurso para el sostenimiento familiar es precisamente la pesca, los curiles y las conchas, como les conocemos, esos que tanto disfrutamos en cocteles. Pero también quiero que regresemos hacia San Salvador para conocer en el Mercado Tineti la sopa de patas, esa que usted sin duda alguna ya ha disfrutado en algún momento, sobre todo aquel día domingo cuando amanece un poquito, difícil de la fiesta de la noche anterior y por supuesto el Mercado Tineti es una buena opción. Veamos el siguiente informe. Uno de los mercados más antiguos en nuestro país es el Mercado Tineti, lugar que conserva muchas historias, entre ellas la de Doña Cecilia de Campos, quien asegura que su abuela es la pionera de la sopa de patas y que posteriormente le heredó este arte culinario. Mire, ella cuenta de que en su juventud, ¿verdad?, había otras personas que también hacían sopa de patas. Luego ella comenzó a hacerla y le funcionó y siguió con su trabajo. Así es que prácticamente esta es una gran tradición de familia, porque no solo yo vendo, ¿verdad?, sino que hay más familiares que también venden sopa de patas aquí. En este mercado creció y a pesar de que su infancia estuvo cargada de trabajo, los momentos más felices de su vida están plasmados en este lugar. En medio de tanto trabajo, Doña Cecilia de Campos trata de mantener una armonía estable con sus empleadas, haciéndoles más de alguna broma, y es por eso que ellas no solo la consideran su jefa, sino una amiga. Sí, hay bastantes clientes que me conocieron chiquitita, como de, hablamos quizás de siete años, y siempre que me ven, eso me dicen siempre, miren, me dicen, ya tanto año, ¿verdad?, porque hay clientes aquí que tienen quizás como unos 25 o 30 años de venir a comer, y me vieron pequeños. Ah, ¿de qué?, pues sí, que se sienten contentos porque siempre el negocio se ha mantenido, y me dicen, solo la abuela falta, me dicen, de ahí el negocio está igual, me dicen. Entonces yo siento que es una satisfacción para mí, ¿verdad?, que el cliente se sienta contento de que uno le esté brindando siempre la misma calidad que mi mamá le daba. No es nada fácil mantener una tradición, sobre todo porque los clientes exigen la calidad que se les ofreció desde el primer día que saborean la sopa de patas tan chita. Trabajando, y lo que menos hice fue distraerme con los juguetes, ¿verdad?, pero hasta ahorita pues yo se lo agradezco. Estudiar no se me hizo fácil tampoco porque en veces a media hora, a la hora de estar en el mejor movimiento, tenía que cambiarme el uniforme y ir para el colegio, y aún eso también me enfatizan algunos clientes. Solo vení y se ponía la gabacha o solo iba, ¿verdad? Entonces ese fue mi, ese fue el desarrollo de mi vida, el trabajar siempre a la par de mi abuela, que para mí ella es mi mamá, y pues me siento satisfecha. Doña Cecilia es madre de dos hijos, para los que desea ofrecerles un mejor estilo de vida y que su sacrificio sea más satisfactorio. Para ti que buscas hacer la casa a tu gusto y en un amplio y seguro terreno, esta es tu oportunidad. Tres lotes de más de 300 barras cuadradas están a la venta, en la notificación Miraflores 2 de San Pedro Mazahuac en el Departamento de La Paz, donde puedes tener la casa de tus sueños, de una o dos plantas o como tú la prefieras. La ubicación en una zona fresca rodeada de árboles te va a encantar. Hay una calle de fácil acceso muy cercana a la autopista principal, acceso a todos los servicios básicos, y lo mejor de todo es que queda a pocos minutos del aeropuerto Monseñor Romero. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y no esperes más, porque la plusvalía toca a la puerta, y es necesario tener nuestra propia casa en un lugar bonito y sobre todo seguro. Sin duda alguna hay mucha belleza en esta isla del Espíritu Santo, y uno de ellos es justamente el manglar que está a mi espalda, donde como ya lo hemos dicho, los habitantes se dedican a extraer los curiles o las conchas justamente para, como una forma de sostenimiento en sus hogares. Y ahora ha llegado la hora por supuesto de conocer más de esta isla del Espíritu Santo, desde que llegamos a Puerto del Triunfo y también hasta que disfrutamos de toda la estadía en este bonito lugar. Veamos. Partimos en lancha desde el Muelle de Puerto del Triunfo en Usulután. Después de casi 20 minutos de recorrido y de contemplar los manglares de la zona, por fin llegamos a nuestro destino. Un improvisado puerto y gente amable nos esperaba. Ingresamos a uno de los lugares más seguros del país, pero sobre todo con mucha belleza natural. La isla, el Espíritu Santo. Abordamos una mototaxi que es el transporte exclusivo de la isla y en esta ocasión Melvin Hernández fue nuestro guía. Este es con lo que yo me gano el pan de cada día. Es la forma de trabajar. Su esposa, sus hijos, dependen de aquí. 5 a 6, 7 de la noche, depende a la hora que venga la última embarcación. Porque hay personas que entran ya tarde y le dicen a uno que lo esperen. Pasamos. Para conocer la isla, tuvimos que cruzar algunos terrenos separados por las ya conocidas talanqueras y avanzamos en los cocales, que se han convertido en una fuente de ingreso para sus habitantes. Platicamos con uno de los médicos asignados a la unidad de salud local, quien asegura que la atención ha mejorado para los pobladores. Realmente que se ha podido ayudar a mucha población que aquí está, que tenemos recursos económicos, que le hemos, en la medida de lo que hemos brindado nuestra atención, para evitar que ellos paguen servicios privados de salud. Y, bueno, hemos tenido muchas, innumerables experiencias a veces con emergencias atendidas que hemos llevado al puerto del Triunfo y después al hospital de Gisilipo. Bueno, es una experiencia más reciente con un paciente que recayó de un árbol, que recayó en el hospital, que le presuró la columna. Pero luego de conocer algunos puntos de la isla, llegamos hasta un verdadero paraíso, una parte destinada para el turismo y para que quienes visitan el lugar tengan un espacio adecuado donde refrescarse en sus cristalinas aguas. ¡Wow! Un poco de la isla del Espíritu Santo. Debe estar más rico que lo que probé antes. La pesca y extracción de conchas es otro de los rubros que permite a los lugareños ganarse el pan de cada día como a don Manuel Majano. Nosotros la sacamos y la entregamos a cierta persona que nosotros le llamamos patrón y así pues él nos proporciona lo que es la lancha y lo que es el motor para que nosotros podamos utilizarla. Y esa es la forma de sostenimiento de las familias aquí. Esa es la manera de mantener nuestra familia y de mantener nuestros hijos para que puedan alcanzar un futuro a través de su estudio. En otras palabras, está limpiando la cuma. Estamos afilando la cuma como se dice. Pero si usted piensa quedarse a dormir en la isla, ya fue habilitado un pequeño lugar de descanso que cuenta con todas las comodidades para que usted la pase bien y que su viaje de principio a fin sea de ensueño. Y recuerde que este es El Salvador de Cerca. Querido papá, le envío esta carta para darle las gracias por todo lo que me ha enseñado. Gracias a ello, he podido superar en este país. Le cuento que ya saqué mi DUI, así como usted me lo pidió. Fueron largas filas, pero valió la pena. Y ya con ese documento, los abogados que te conté me ayudaron mucho y me hicieron los trámites de traspaso de tierras y ellos se encargaron de todo rápido y sin problemas. Confío regresar algún día y trabajar en esos solares. Saludes pues a usted, mi mamá y los cipotes. Los quiero mucho. Pablo. Hola, les habla Antonio Mineros. Ya escucharon a don Pablo. Logró solucionar el problema. Al fin pudo recibir las tierras que su padre le heredó sin necesidad de viajar hasta El Salvador. En Salvadorian Liga al Service tenemos representación legal en los 14 departamentos del país. En las tres zonas, occidental, central y oriental. Estos son los números telefónicos que usted debe marcar de Salvadorian Liga al Service. Bien, hemos llegado ya al final de esta décima edición de El Salvador de Cerca desde la isla El Espíritu Santo en el departamento de Usulután. Ya lo sabe, llega a Jiquilisco, pasa hasta Puerto del Triunfo, ahí aborta una lancha y llega a esta maravillosa isla que sin duda alguna muchos no conocen, pero también puede venirla a disfrutar por supuesto en temporada de vacación y si no, pues hasta el otro año disfrutando por supuesto en Semana Santa. Pásela bien por favor, no se le olvide suscribirse a través de El Salvador de Cerca. Ahí búsquelo en el canal de YouTube siempre por favor y manténgase pendiente también de las redes sociales y a seguir conociendo más de nuestro país. Que Dios me les bendiga. Tierra A lo león se ve mi pueblo matar No veo la santa hora de estar allí Se viene Se viene